Así es, muchísimas gracias compañeros en la capital de la república ubicados en las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y es que se habla que en los últimos días varias empresas de la ciudad de Comayagua, específicamente en el transporte, estarían cerrando esto por el aumento a la extorsión aquí en este lugar. Pero qué detalles maneja esta oficina el licenciado Reinaldo Urias, quien le damos la bienvenida como vocero en la zona regional, nos da más detalles licenciado. Bueno, se continúan las operaciones en marco de Fusina, dándole respuesta a la población en cuanto a este tema. Se nos ha informado extraoficialmente porque no hay un comunicado oficial de que posiblemente estaría cerrando una empresa del sector interurbano por el supuesto delito de extorsión. Hemos realizado las investigaciones y el delito se ha suscitado en la ciudad capital, en Tegucigalpa, ya que esta agencia de transporte es de Comayagua hacia la ciudad capital. Pero déjeme decirle a la población en general que a través de denuncias al 143 se han realizado algunas detenciones. Ya se han hecho capturas por el caso de esta agencia o empresa de transporte y ya se le ha dado respuesta. Ya el cierre de la misma ya depende de los dueños de esta empresa de transporte, por lo que nosotros como la Fuerza Nacional Antimáreas y Pandillas desconocemos los motivos y también ni ellos tienen la libertad de hacer el cierre, en este caso de verse afectados. Pero sí se le ha dado respuesta, incluso ya hay personas capturadas en este caso por este supuesto delito. Ahora bien, si más transportistas en la zona central están pasando por lo mismo, ¿qué tienen que hacer según lo que ustedes hacen en cuanto a la ley? Bueno, en primer lugar, llamar al 143, una línea totalmente gratuita y cual se le estará atendiendo en forma secreta. O pueden venir aquí a las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimáreas y Pandillas a interponer la denuncia. Cabe destacar y resaltar que el viernes se le dio captura a una persona por el delito de extorsión simple. Esto en menos de 24 horas se le dio respuesta a una pobladora que era afectada y esto pues destaca o dice las operaciones que desarrolla muy rápidamente en este caso en el marco de fusil a la Fuerza Nacional Antimáreas y Pandillas. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Reinaldo Irías, el nuevo vocero de la Fuerza Nacional Antimáreas y Pandillas. Le damos la bienvenida porque nos recuerda cuando ya por el año 2012 comenzó a laborar con nosotros en cámaras, él se profesionalizó, ahora es un licenciado en periodismo y ahora se destaca en la zona central como vocero de esta institución. Compañeros, mi informe, adelante estudios principales.